4. Por Tabasco En el municipio de Nacajuca, con un retraso de una hora, Juan Manuel Fósil, candidato perredista, recorrió la ranchería La Cruz. En entrevista, desacreditó las encuestas que dan más del 60% de ventaja a su adversario, Javier May Rodríguez. Así que las encuestas, no sé si las están haciendo en el partido de Morena y de ahí salen, pero no, eso no está bien. La realidad es otra y lo vamos a demostrar. La candidata del PAN, Lorena Borregar, sostiene reuniones privadas, pero en sus redes sociales señaló que, a pesar de que el gobierno del estado no quiere que se hable de la inseguridad, lo que está pasando en Tabasco no es normal, y llamó a votar el 2 de junio para que termine la pesadilla. No podemos los tabasqueños acostumbrarnos a que esto sea parte de nuestra normalidad. En sus más recientes publicaciones en Facebook, Mines de la Fuente, de Movimiento Ciudadano, informó que estuvo en Tenosique, señala que se encuentra muy contenta por las muestras de apoyo recibidas en esa municipalidad. Javier May también se encuentra en Nacajuca. El candidato de Morena inició la jornada de este viernes con su tradicional caminata para después reunirse con restauranteros, ante quienes se comprometió a impulsar el corredor gastronómico de la zona conurbada Villillo-Cotán. Nosotros traemos una propuesta de crédito a la palabra para poder equipar, comprar insumos, modernizarlo, ampliarlo, remodelarlo. Para más información visita la sección Candidatos 2024 en www.sintexto.com.